Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Y nunca sortié las trampas del amor De aquel amor en música ligera Nada nos libra, nada más queda Y aquel amor en música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más, nada más, nada más queda Nada más queda Nada más queda